Hey, 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 hola, soy Jo Merit, tu asamartist favorita, ay, espero que si sea la favorita, porque tu si eres mi favorita, ok, hoy tenemos un hold the shame de trajes de baño, así que relájense, relájense, Que les voy a mostrar unos trajes de baño súper bonitos. Ya se viene verano. Y bueno, aquí donde yo vivo. En playa de Carmen yo vivo. Hace muchísimo calor. De verdad que mucho, mucho. Seguido voy a la playa. Y es como de que todos los trajes de baño que tengo. Es así como que es que se ya lo usen. Es que de sellar me lo puse en las fotos. Y siempre necesito más trajes de baño. Bien. Sacaron promoción en Shein. Aquí les voy a dejar el código de su cuento para que lo aprovechen. Este trajecito de baño la verdad es que es chiquito. Todos los trajes de baño son chiquitos. Porque yo antes la verdad es que me daba muchísima pena utilizar trajes de baño de tanga. Pero desde que estoy viviendo acá. La neta es que ya no. Pues le he estado echando ganitas al Jemmy. Así pues ya me veo mejor. Este traje de baño está súper padre. Los colores están geniales. Esta es una faldita. Que se amarra a la pierna. La verdad es que esto pues sería como que más para una fiesta en la piscina o así. Porque para tomar el sol pues no. ¿Por qué? Porque si no te bronceas con la marca del traje de baño. Entonces pues como que no es tanta opción. La parte de abajito es así igual súper delgadita. De las orillas como un taparrabos. Algo así. Sí me gusta mucho como se ven este tipo de trajes de baño. Porque el bronceado de verdad que es muy delicado. Muy chiquito. Me gusta mucho. La parte de arriba es que es 100% bikini. Es así. Es un cuadradito. La parte del bikini es cuadradita. Entonces siento que te tapa más. Y te da la figura diferente. Un bronceado diferente. Este está súper cómodo. La verdad es que a mí me encanta como es que se ven los colores. Me encantan mucho como me quedan a mí. Me siento muy cómoda con este tipo de trajes de baño. Y aparte de que si te los amarras bien. Si te los sabes como poner. Pues no te molestan en ninguna manera. Tú vas súper cómoda a la playa o a donde quiera que vayas. Te revuelca una ola. Y como pues se amarran a tu manera. Pues no se te va a salir volando. A pesar de que está chiquito. No se te sale volando. Este es otro conjunto de traje de baño que me pedí. Y es que la verdad que me encantó mucho. Porque tiene como las figuras de fuego. Así como súper llamativo. Súper ardiente. Increíble. Me gustó mucho. Igual es un bikini. No son tan de tanga. Pero ya cuando te los pones. Y estás así como nadando. Y haciendo tus cosas que sea. Supone que tienes que hacer cuando te pones traje de baño. Estos tienen los detallitos aquí. Que cuando te bronceas. Se ven así como hoyitos en tu bronceado. Yo antes pensaba que con estos trajes de baño. Me iba a sentir súper incómoda. Pero cuando estás en la playa y te das cuenta que todos tienen traje de baño. Que hay chicas que tienen traje de baño así de súper 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 tanga. Y al contrario de que se les vea mal o raro o la lonjita. La verdad es que tú al ponerte un traje de baño de tanga. Como que moldeas más tu cuerpecito. Yo siento. A mí me gusta ponerme los trajes de baño un poquito arriba de la cadera. Así como llegando a la cintura. Porque siento que estiliza mucho más mi cuerpo. Este viene con este paredito. Bastante delgadito. Pero cuando ya no te sientes cómoda. Así con tu calzoncito de bikini de tanga. Pues ya te lo pones. Y no pasa absolutamente nada. O igual te lo puedes amarrar en la cabeza. A mí me gustan mucho los trajes de baño. Donde se amarran en la cabeza cositas. Como que le dan otra vista al traje de baño. No sé. Me encanta, me encanta, me encanta. Este color de traje de baño no tenía. Y la verdad es que me encanta mucho. La combinación del verde con el azul. Siento que para mi tono de piel. La neta queda súper bien. El bikini pues es básico. Triacular de arriba. Con el calzoncito de abajo. Y pues igual no es como tan tanga. Pero sí es un calzoncito chiquito. Delgadito. Van a ver en mis fotos de Instagram. Como voy a traer el bronceado. Súper, súper perrita. La verdad es que me encanta mucho. Como estos trajes de baño. Hacen que cuando estás en el sol. Tu bronceas sea tan delicado. Me encanta mucho. Y lo padre de esto. Es que tiene una salida de playa. Súper largo. Súper largo. Vean nada más. Yo la verdad que ahorita. Yo me siento la señora y las lomas. Con este traje de baño. Una personalidad que me da. Este trajecito de baño. Que la verdad es que me encanta. Súper fresco. Me cubre del sol. Cuando no quiero estar. O sea. Pon tú. Estás en una carnita asada en la alberca. Es hora de meterte a nadar. Te pones tu trajecito de baño. Te metes a nadar. Haces tus cocinitas en el agua. Y después te pones este. Este. Y te va a encantar. Mucho, mucho. Cómo es que se ve. Aparte te vas a sentir. Súper cómoda. Vas a andar de aquí para allá. Porque te cubre todo lo de atrás. Entonces nada más se te va a ver. Un poquito. Enfrente. Un poquito la pierna. Pero tú. Ya más cubierta. En modo cubierto. Yo siento que a mí me gusta mucho. Y estoy intentando cosas que la verdad. Yo no sabía que se me fueran a ver también. Súper dorado. O sea. Yo voy a hacer la chica dorada. Está. Muy dorado. Muy, muy dorado. Pero yo sé que ahorita está más de moda. Como que lo plateado. Y así. Pero yo dije. Ok. Yo no sigo las reglas de la moda. Y yo me voy con lo dorado. Porque. Pues. Si todas andan plateadas. Porque pues. Yo voy a andar dorada. Para no andar como todas. Eso es lo que a mí me gusta. Siendo sincero. No sé ustedes. Como vean este tema de la moda. Pero. Yo. Lo que todas traen. No. A veces sí. Como que. Por ejemplo. En la forma de los pantalones. Y eso. Pues sí. Pero en los colores. Como que. Lo que a mí me quede. Su calzoncito. Igual. Está medio chiquito. O sea. No tan chiquitito. Como. 100% tanga. Como el que me pedí la vez. Es pasada. Este sí está muy tanga. Pero este no. Este está nada más chiquito. Dorado. Lindo. La tela está súper bien. Está súper grueso. Me encanta mucho. Como es que se ve. La verdad es que le da un tono. A mi piel brillante. O sea. Yo siento que brillo. Cuando traigo. Este traje de baño. Me encanta mucho. Como es que se me ve. Yo me siento como. Una astronauta. Dorada. Así. De que llegas a Marte. Hace mucho calor. Y te pones. Tu. Traje de baño. Dorado. Del astronauta. Me gustaría que me dijeran. Cuál. De estos. Trajes de baño. Son los que les gustan más. Ok. Para yo subir. Una foto al Instagram. Con este traje de baño. Una buena fotito. Ya saben. No soy la mejor posando. No soy la que sube las mejores fotos a Instagram. Pero intento hacerlo. Este es el último traje de baño. Que me pedí. Este es rosita. Este es completo. Este es completo. Vean. Vean. Este color. Cha 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 cha. Cha cha cha. Cha cha cha. Este si es de tanga. Este si es de tanga. Muy tanga. Y con la espalda. 100% abierta. Muy abierta. Este. O sea. A lo mejor. Y si lo utilicé. En la playa. Pero. Si está como muy tanga. Seguramente. Si lo voy a usar en la playa. Pero. También lo pedí. Como para utilizarlo. Con. Como blusita. Como un body. No. Está muy cómodo. Porque. Pues como ya tiene. Los algodoncitos. En las pezoneras. Pues no se marca. Ni se transparente. Está. Siento que los trajes de baño. Así de body. Siempre quedan súper bien. Para utilizarlos. También con ropa. Pero. A mí me encantó. La verdad. Como se me ve. Creo que ya se me están viendo. Los resultados. En el gimnasio. Estoy echando muchas ganas. He estado comiendo mejor. No les voy a decir. Que he estado comiendo. Como que al 100% bien. Pero. Si se notan. Las gains. Gains. Y este. Pues bueno. Estos fueron los. Trajes de baño. Que me pedí. Para. Esta. Primavera. Y espero que les haya gustado. Recuerden. Que. Tienen un código de descuento. Que tienen que aprovechar. Y los veo en el próximo video. De. A. S. M. R. Y si se piden. Algún. Traje de baño. De estos. Quiero que me manden foto. Porque me encantaría verlas. Increíble. O si tú. Eres hombre. Y. No sé. Quieres sorprender a alguna chica. Con alguno de estos. Trajes de baño. Créeme. Que la vas a sorprender. Mucho. Los quiero mucho. Y los quiero. Ver felices. Y triunfando. Siempre. Ok. Seguros de sí mismo. Un besito. Bye. Bye.